Por constantes maltratos físicos y psicológicos, Anasta Huamán Medina, de 51 años, ya había denunciado a su ahora expareja Freddy Huaraca. Sin embargo, no recibió el apoyo de las autoridades administradoras de justicia. Y su caso quedó aislado hasta ayer a medianoche cuando Freddy, ebrio, ingresó a su cuarto para violarla y ante la negativa agredirla con una suela y un martillo, dejándola al borde de la muerte y hospitalizada en el carrión. A mi tía le encontré grave totalmente, ya estaba por morir, inconsciente conseguí a mi tía. Yo, bueno, tres de la mañana he conseguido con carrera, fui al puesto de salud de Cedrullo. Entonces yo, bueno, yo no puedo evitarme muchas cosas, ¿no? Las verdades tengo que aclarar acá. La mujer no solo presenta fracturas en el cráneo y cortes en el cuerpo. Su hija Elizabeth Pío Huamán, de 30 años, que salió en su defensa, también terminó con cortes en la cara, brazo y espalda. Su hija me dijo, por defender a mi mamá, a mí también me ha golpeado así, me ha golpeado con una suela, agarró, cuando estamos durmiendo. Dentro de 12 de la noche y no se ha golpeado. De esa manera me contestó, entonces yo, ¿qué hacía? Tenía que regresar a mi casa después de regresarme, alistarme y regresar, alistir, bueno, mis cosas. Y vino para acá con carrera, con ese mismo carro, subo con eso y entonces ya vengo, bueno. ¿Vivían juntos o separados? Yo vivo, bueno, dos horas. La señora con su hija vive juntos. Claro, vivían juntos, pero ya tenían un acta, pues, de haber que si habían tenido una separación, ¿no? Entonces este hombre quería a la fuerza reconciliar con su mujer, a la fuerza. Usted, la comunidad sabe, todas las autoridades saben. Y mayormente saben, los vecinos, todos saben, no es testigo unos cuantos, sino hay la mayoría testigos de diferentes sitios también. Sí, son varios testigos. Y para un pobre verdaderamente no hay ni justicia, para gente plata sí hay verdad. Sus familiares que la socorrieron y la derivaron del anexo de Huachicna a tres horas de Pariahuanca, aseguran que este sujeto la agredía constantemente y que la falta de una comisaría perjudicaba su situación de víctima. Hasta el burro ha sido su querido, hasta el perro ha sido su querido, todo ha sido su querido. Prácticamente a mi tía les lava de todo, y mi tía todo me contaba, mi tía todo me decía. Es toda la vida. Es un sujeto bastante abusivo, agresivo, peligroso, se podría decir, porque tiene varias denuncias. ¿Cómo se llama el sujeto? Freddy Huaraca. Los vecinos lograron capturar al agresor acompañados del juez de paz. Freddy Huaraca se salvó de ser linchado y fue trasladado a la comisaría de Huancayo. ¿En dónde reciben los golpes? De frente, en la cabeza, tiene fractura de cráneo, o sea, cortes en el cuerpo. Además, según algunos testigos, este sujeto tiene una denuncia por violación a una menor de 13 años. Producto de este vejamen, nació un niño, y ni aún así las autoridades aperturaron una investigación. Cráneo perforado por varias partes. Ahorita no se sabe si la van a operar o no, porque tiene hastillado el hueso de la cabeza. De milagro, esta mujer salvó de morir. Ahora ya se encuentra consciente. Sin embargo, por la gravedad de su situación, quedará hospitalizada. Ve que tiene una fractura lineal en el cráneo frontal, con unas pequeñas esquirlas óseas que se han introducido dentro del cráneo, pero que están en un lugar muy peligroso, que es el seno venoso longitudinal. ¿Sabe cuál? ¿Qué proporción es el daño? Por lo que hemos leído en la historia clínica, yo recién evalúo al paciente, es una agresión directa. Se espera ahora que el caso, que ha sido trasladado a Huancayo, se dé las garantías de vida a esta mujer y sus tres menores hijos. Bueno, que esta vez se haga justicia, ahora que le den medidas de protección a mi tía, porque en realidad si este hombre sale libre, la va a matar. Que la va a matar, la va a matar. Porque este hombre está loco, la verdad no sé qué podría pasar. Porque hay personas amenazadas, entre ellas está mi abuelita, mi tía. Y de verdad me gustaría que se haga justicia, que la justicia le caiga todo el peso de la ley a este señor, ¿no? Ya tanto por sus delitos anteriormente ha cometido, y tiene más denuncias que ayer me he enterado. Les lo han amarrado, incluso han querido hacer justicia, ¿no? Pero yo creo que mejor justicia que la policía, venga, ¿no? ¿Qué pediría? ¿Qué pena pediría para él? Yo le pediría cadena perpetua para este maldito abusador. ¿Por qué? Porque él no ha sido, o sea, cualquier cosa, él ha ido a matar. Él ha ido a matar. También la población está a la espera de que se cumpla la promesa de la congresista Sonia Echevarría de instalar una comisaría en Pariahuanca, compromiso realizado en el mes de mayo de este año. En fecha anterior, estar acá en Pariahuanca, más que nada apoyar con la instalación de una comisaría, que esperamos que pronto se vaya a materializar. Contamos con el apoyo del general Alejandro Viedo, que no ha dudado ni un minuto en apoyar con esta gestión. Y también ustedes han escuchado su compromiso de atender, pese a que esta parte de nuestro país y de nuestra región no está dentro de la jurisdicción, pertenece a Zona Abraen. Sin embargo, Pariahuanca tiene que estar protegido y no así, solamente nuestros pobladores defendiéndose de alguna forma.